Ruta Senate, V, el mejor foro del sector, punto de encuentro para nuestra afición. Gente de todas partes, cuatreros de corazón, recorren los caminos de toda la región. Haga frío, lluvia o nieve, las lunitas son pasión, libres nos sentimos cuando estamos en acción. Llave en el contacto, pulso en el acelerador, brujen los motores y empieza la diversión. Somos derrutas, derrutas en ATV, somos cuatreros, floretas, guardiores y caballeros de Yusanes. Somos derrutas, derrutas en ATV, somos cuatreros, 100% aventureros, buenos compañeros, siempre listos para salir. Son casi las 7, suena el despertador, hoy va a ser un gran día de ruta. Yo me voy sobre piedras, barro y tierra, el cría le la rodarás, surcando las montañas y los ríos cruzarás. Ya llegó la hora de hacer un parón, los cuatreros no perdonan, la comida es religión. Al llegar a casa entiendes el ordenado, fotos y vídeos de la ruta, sigue la diversión. Somos derrutas, derrutas en ATV, somos cuatreros, floretas, guardiores y caballeros de Yusanes. Somos derrutas, derrutas en ATV, somos cuatreros, 100% aventureros, buenos compañeros, siempre listos para salir. Somos derrutas, derrutas en ATV, somos cuatreros, floretas, guardiores y caballeros de Yusanes. Somos derrutas, derrutas en ATV, somos cuatreros, 100% aventureros, buenos compañeros, siempre listos para salir. Somos derrutas, somos derrutas, somos derrutas en ATV. Somos derrutas, somos derrutas, somos derrutas en ATV. ATV, ATV, somos derrutas en ATV, ATV, ATV.